Bueno, la verdad es que nos he visto muy bien, hemos conseguido seguir en la tónica que tuvimos el partido del viernes y la verdad es que hemos hecho un trabajo excelente, incluso ha habido momentos malos, pero hemos sabido recuperarnos pronto, cosa que durante la temporada nos había costado un poco, que solíamos bajar la cabeza, pero la verdad es que el partido del viernes fue un chute de energía, un chute de ganas, de motivación, ver que podíamos hacerlo y nada, seguir en esta línea, estamos muy contentos, pero toca seguir, toca seguir, ir a Lleida, va a ser un partido durísimo en su casa, con su afición allí y solo decir que si seguimos jugando así, podemos hacer cualquier cosa. ¿Os veis capaces de tener ganas, fuerzas? Bueno, ganas seguro, pero ¿fuerzas todavía para ganar en Lleida? Bueno, claro, si no tenemos fuerzas para un quinto partido de playoff, que es lo máximo que podríamos aspirar, bueno, ahora mismo, porque eso significaría, si ganamos, pasar a una Final Four. La verdad es que vamos con muchísimas ganas, con muchísima motivación y más después de estos dos partidos, de ver a la afición, a nuestra afición, dándonos estos ánimos, con esta ilusión y la verdad es que es algo que nos transmite muchísimo y nada, darles muchísimas gracias por todo el ánimo y el apoyo que hemos tenido estos dos partidos aquí en casa, que lo que hacemos, lo hacemos por ellos y la verdad es que sí, que nos han ayudado muchísimo y que nos han dado muchísimas fuerzas para ir a Lleida a llevarnos la victoria. Ya por último, ¿qué os decís los compañeros del vestuario para mantener esa energía para Lleida? Bueno, pues sobre todo que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacerlo, que llegar hasta aquí no sirve de nada si no vamos a Lleida a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso somos jugadores profesionales de baloncesto, jugamos, entrenamos y vivimos para esto y para estos momentos sobre todo y no hace falta nada más que eso. Están siendo unos partidos muy bonitos de jugar, con mucha tensión, con muchas ganas por parte de los dos equipos y la verdad es que no necesitamos más que eso. ¿Qué ganas nos pueden faltar para jugar un quinto partido de playoff? Pues nada, a tope.